resumen del módulo el sistema educativo y sus modalidades hola soy el profesor ramiro y juntos vamos a recordar lo aprendido en este módulo para iniciar debemos tener en cuenta que el actual sistema educativo se ha visto enriquecido con los avances de la ciencia y la tecnología razón por la cual ya no comprendemos una educación donde el docente es quien estrictamente posee el conocimiento y el estudiante asiste al aula de clase a escuchar y aprender lo que dice su maestro disciplinas como la pedagogía la psicología y la sociología entre otras contribuyen al pensar el desarrollo cognitivo y social de la acción educativa del mismo modo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación presentan escenarios tecnológicos que potencializan el aprendizaje y el desarrollo de competencias para un mundo intercomunicado de forma general se pueden concebir modalidades de educación que implican unas interacciones específicas ellas son la modalidad presencial que implica el tradicional desplazamiento del estudiante al aula física el cumplimiento de horarios y interacciones presenciales con compañeros de clase y docentes dentro de esta modalidad existen clasificaciones como la educación formal la no formal y la informal la modalidad y learning son aquellas formas de interacción por medio de la internet en la creación y utilización de plataformas educativas que permite relacionarse de manera virtual o digital tanto de orden sincrónico como asincrónico y no requiere de espacios físicos para el aprendizaje esta modalidad necesita delineamientos pedagógicos y didácticos propios que respondan a las exigencias de una educación regida por la disciplina la responsabilidad y un esfuerzo por la autogestión académica del mismo modo los docentes son tutores y deben implementar didácticas que respondan a la modalidad virtual buscando acompañar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes la modalidad de learning es una propuesta híbrida en la que interactúa tanto la estructura pedagógica presencial como la virtual implicando interacción en locaciones físicas pero también en los ambientes virtuales de aprendizaje muy bien como podemos ver este módulo nos ha permitido comprender de forma general diferentes concepciones y prácticas de la educación en el siglo 21 aprendizaje que enriquece nuestros saberes y nos pone al día frente a las discusiones sobre diversos escenarios educativos hasta pronto